¿Cuál es la cámara? Próximo país, Puerto Rico Título de la canción, Todo Llega Autor, compositor e intérprete, Lou Briel Muchas veces desesperas por mil prisas Que no están justificadas Y te llenas de ansiedades Que conducen a un estado sin mañana Solo piensa, reorganiza tu rutina Y notarás como tú cambias Y comienza a repetir estas palabras Y que broten de tu alma Tengo vida, tengo suerte y tengo todo Si es que así me lo propongo Hay un lapso, una esfera Y al final de esa esfera Todo llega Todo llega Si lo esperas con paciencia De ese momento, a su tiempo Todo llega 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 Tu pasa